Aquí estamos México, presentándoles un nuevo producto Hydro Herbal Vamos a hacer la revisión de este producto Para venta, exclusiva en Mercado Libre Igual Pitch Durazno Citrus Twist Lima Limón Banana Una gran variedad de sabores, 19 en total Con una... Es tu opción premium para fumar O sea, si conoces chicha, si conoces tabaco Este... Esta es la opción premium, es como si fueras a la gasolinera La Jara Jalisco Esta vez un sabor... Hurricane Este sabor es mixto de frutas Pero también lo tenemos en... Aurora Piña Mejorar tu... Es una opción premium para fumar en chicha Esta vez vamos a fumar el sabor... Hurricane Frutas mixtas Como podrás ver... Como podrás ver... Tienen ciploc... Si pudieras olerla... O sea... Es como... Estás oliendo... Una mezcla de frutas... Si pudieras olerla de piña... O sea... Diferentes marcas de tabaco... Este... Yo las he fumado y las he olido... En diferentes ocasiones y... Y esto es único... Esto es así como que... Por afuera de la caja lo puedo oler... Y me da el olor a piña... O sea, no es necesario así como... Como de qué es este sabor... Tú lo puedes ver... Es otra textura de... De tabaco... Viene en ciploc... Son como pelitos... Pelitos... Jugositos... Y pues... Este producto es nuevo... Es un nuevo descubrimiento que hicieron... En Estados Unidos... Y lo traemos... Para ti... Está... Disponible... En venta en Mercado Libre... Y lo puedes pedir... Puedes pedir este... Las que tú quieras... Son 19 sabores... Uva... Café... Muy novedoso... O sea... En el momento de... Y sentir el humo... El sabor... El sabor en tu garganta es... Único... Se lo recomiendo... Echiendo la llaveza del blu... Aspiro dándole un chupetón... El tuyo... Asturas en la habitación... Con, con, con... Con, con... Con, con bendición... Echiendo la llaveza del blu... Aspiro dándole un chupetón... Asturas en la habitación... Háganme así la de sabores... Para los comunidades... Para los comunidades... Para los comunidades... Háganme así el barco... Háganme así la de sabores... 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 y y y y y y